Bueno chicos, bienvenidos, soy FrankyHub y volvemos a MineHub Y esta vez para quedarse y traer lo demás seguido Lo siento chicos, de verdad, lo siento Pero antes que de nada, quería presentaros mi nueva skin Oh, hello Traigo nueva skin, la verdad, esta creo que va a ser la definitiva En verdad, solo he usado una skin aparte de esta Pero bueno, esta chicos, me moló bastante Y digo yo, esta puede ser la mía, tiene cara de subnormal como yo Así que, perfecto Tío, y he estado haciendo muchas cositas por aquí, ¿vale? He ampliado un poquito el huerto Bueno, estoy en proceso de ampliarlo He hecho por aquí unas escaleras, como veis, ¿vale? Para ir avanzando un poquito más Aquí fuera de cámara, ¿vale chicos? Entre otras cosas, he limpiado un poco el pueblo He ido dejando los caminos bien hechos y tal Y aquí, pues chicos, lo que quería hacer prácticamente o básicamente Es como una pequeña cuesta, ¿vale? Para no tener que dar toda la vuelta siempre Por aquí bajando, en plan, ven, 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 ¿veis? Así de esta manera puedo acceder más... Me cago en los arbustos del carajo Siempre me pasará igual Eh, para acceder a estas cosas, chicos Por cierto, esto de aquí me lo voy a actualizar Yo ahora mismo, mirad Y me lo voy a llevar para mi casita ¿Vale? Para acá Para acá Y para acá Vale, he estado echando patatitas fritas para tener cositas, chavales Porque yo tengo hambre Y mi planteamiento es terminar lo que es algo Encontrar materiales, ¿vale? Así que vamos a ir abriendo la mina otra vez, ¿vale? Vamos a ir a reventar la mina Pero no sin antes, claro, hacernos algún piquito Algo voy a buscar para hacerme un escudo O alguna cosa así, chicos Algo que me sea útil, ¿vale? Hoy toca explorar la mina, chavales Porque me estoy haciendo una mansión Así que como toca explorar la mina ¿Me llevo esto? Nunca se sabe Vamos a intentar abrirlo, ¿vale? Voy a pillarme aquí las 15 antorchas Que la verdad llevo muy pocas antorchas Esto aquí, esto aquí Y la verdad la pala llevo reventada también, ¿eh? Pero bueno No hay nadie Perfecto, chicos Pues nada, empezando a entrar esta monstruosidad Debería haber hecho un par de puertas Pero bueno, me la voy a jugar un poco Ya sabéis que está la actualización nueva Y han cambiado mucho Pero sí pueden salir por aquí Pero qué mierda ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? Esto no debería haber sido así, la verdad Pero bueno Tenemos que seguir bajando Evidentemente hacia abajo Ostras, tú, qué caída letal, ¿eh? Vale, pon la antorcha Mirad, chicos Aquí está la nueva actualización Que es lo bueno, chavales Es lo bueno Voy a pillarme esto Llevo maderita de sobra, en teoría No me haría mucha falta madera Llevo también un poquito de... Oh, mira, ahí está el hierro, chavales Pues nada, misión cumplida Se acabó el episodio de hoy Y claro que sí Hoy hemos terminado en 5 minutitos En encontrar el hierro Pero bueno, vamos a seguir explorando la mina, chavales Hoy es el día de la mina Y la mina es la mina Así que vamos a ello Voy a pillarme todo el carbón que pueda En un momentito Intentaré, no se me haga muy de noche Por los clippers y todo eso Que luego me empiezan a petar el culo No vamos a engañar Las cosas como son Y ahí se encontramos Aunque sea también un poquito de diamante Igualmente yo vengo a por el hierro Porque necesito hacerme un escudo, ¿vale? Para los esqueletos, entre otras cosas Así que vamos a por ello Está todo en silencio No sé si yo te lo comentaba vosotros Pero está todo en silencio Ahí hay un zombie, chavales Empiezan los zombies a venir Y tenemos lava, chavales Que quiero pillar lava Para ver si puedo hacerme una máquina automática De generar glowstone, ¿vale? Glowstone o lo que sea O roca, mejor dicho, chavales Esa es roca, básicamente Míralo, míralo, míralo Hola, guapo Estoy viendo por ahí Un enderman, ¿puede ser? ¿Me tenéis que he traído calabazas? Vale, son dos zombies Perfecto Me va a costar un poquito Matar a alguien con estas espadas, chavales Ya sabéis que las espadas Ya no spamean como antes Y se nota, ¿vale? Y se nota bastante Vale, de momento Se sigue bajando esto Por aquí hay una cueva externa Vale, voy a dejarlo ahí de momento Hay más zombies, ¿eh? No sé si por aquí abajo o algo Que tiene pinta de que sí Vale, esta Ostras tú, que ahí hay otro A ver, a ver, a ver Vale Supongo que por aquí Podían aparecer zombies, chicos Así que Vamos con cuidadito Es que parece que está aquí, tío Pero en verdad seguramente Este arribota, ¿eh? Vale, por ahí hay lava, chavales ¿Esto qué es? Ah, la salida a la lava Ok Pues mira, mira Tiene que estar cerca Pero no sé dónde exactamente Así que Yo pillo esto Y con tranquilidad Si veo que muero Hecho a correr como un cochinillo Vale, en plan ¡Ah! ¡Ah! Una hora después ¡Ah! ¡Ah! Que me has asustado tú Justamente lo digo Justamente aparece el cabrón Maldita sea tú Muérete Muérete Jope El susto que me ha llevado, tío El susto que me ha llevado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer El susto que me ha dado Un maldito zombie Así por la espalda Porque no me lo esperaba Lo prometo Que no me lo esperaba, tío No me lo esperaba Yo estaba ahí cachándome En plan ¿Qué cojones me ha venido un zombie? Que no, que no, Frankie Que no Placa, placa Te la has llevado Con todo el equipo, chaval Vale, vamos a hacer una escalita Por aquí Y así bajamos directamente, tío Que el susto Ya nos lo hemos llevado, chavales Para que no vamos a engañarnos Se han reído de nosotros En nuestra cara, ¿vale? Chicos Totalmente ¿Vale? Cuidado Cuidado Y que no nos encontremos Nada raro Y ya está Un creeper Míralo Míralo Creeper No No me toques la moral Creeper Creeper No me toques la moral Bien, bien, bien Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Chavales Sabía yo que me iba a encontrar Un creeper Lo estaba viendo venir, ¿vale? Estaba todo esto muy en silencio Muy tal Y de repente ha dicho Como me encuentran un creeper Y de repente apareces Chavales ¿Igual que ha pasado con el zombie? ¿Igualito? Pues igual Me ha reventado la boca Bueno, el zombie no El zombie me ha solo Me ha asustado, tío Y me ha asustado De verdad, tío Es que cada vez que me acuerdo He estado ahí tan tranquilo En plan De relax, ¿sabes? En plan chill De repente ¡Pum! Aparece el zombie Yo, vale, 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 vale Me acabas de pegar un susto Maldita sea Por aquí seguramente Vengan más creeper Así que vamos a ver Por aquí No hay hierro todavía, ¿eh? No hay hierro, digo No hay diamantes Tenemos que bajar más No me acuerdo que botón me va Para mirar lo de las capas Pero Iremos con tranquilidad Está con la actualización No sé qué Quiero encontrar Los nuevos minerales Entre otras cosas Hay arañitas, tú Me puedo hacer algo, ¿eh? ¡Wow! ¿Eso qué es, tú? ¿Es un zombie? ¿Un aldeano zombie? ¡Es un zombie aldeano! Hola, arañita ¿Cómo estás, tío? Yo también te quiero Un besito para ti Vale, chicos Pues están cabreados Yo voy a irme por aquí Voy a dejarlos ahí La araña sé que puede venir Pero el resto No El resto no me preocupa Para nada Voy a tirar por el otro lado Hacia el otro lado De la cueva Ya aprovechando Que por aquí veo Que hay caminito, caminito No voy a taparla al lado, ¿vale? Por si en algún momento Me la quiero llevar Porque si en algún momento Me la quiero llevar, chavales No quiero liarla de esta manera Vale, la la voy a dejar aquí De momento Aunque me gustaría llevármela Me la voy a dejar aquí Vale, voy a subir arriba Voy a subir hacia arriba Porque subir hacia abajo Sería estúpido Entre otras cosas Subiendo, chavales Subiendo Creo que es de noche Es de noche Es de noche, chicos Es de noche Todos sabemos que de noche Pueden pasar cosas malas O no La verdad es que Ahora que me doy cuenta Tengo que poner un poquito Más de iluminación ¡Zombie! ¿Dónde está el zombie? ¡Zombie! Míralo, míralo, míralo El zombie Me has pegado un susto ¿Quieres pelea? Yo te voy a dar pelea Tú tranquilo, macho Toma 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 Dame lo que he llevado Llevaba zanahoria, tú Llevaba zanahoria Creo que esto no A ver, zombie Yo no quiero pelear hoy, eh Quiero ser un hombre pacífico Vale Vale Vámonos, chicos Vámonos, vámonos Ahora sí A ver si me dejan subir A mi maldita casita Chicos Y creo que zanahorias No tenía O sí tenía, chavales Creo que tengo patatas Pero zanahorias no No me suena No tengo zanahorias Tú, perfecto Perfecto Oye Esto, esto está allá, ¿no? Sí que está allá Yo ahí esperando media hora Madre mía Bueno, ahora Lo siguiente que voy a hacer Voy a replantar esto En cuanto pueda, chavales Voy a ver si lo hago automático Cuando pueda Así estará más divertido Más sabrosón Y bueno Me voy a pirar a dormir Las chavales Oh, mira Si tengo una armadura Ahí full iron Tú ahí en plan Por si acaso ¿Sabes? Por si acaso Me hace falta Lo tengo ahí Claro que sí Me sobra Pero no, chicos Vale Tenemos el super hordo Está ardiendo un esqueleto Por ahí Super horno El super fundidor De la vida Voy a ponérmelo por ahí ¿Vale? Me lo voy a poner aquí Pim, pam Y que empiece a fundir Chavales Que empiece a fundir Todo esta Esto, esto, esto ¿No? Que necesito esto Así que Bueno, que funde Y ya está Está lleno de cosas Voy a ver si pío el hueso Y por hecho Ahí está Ahí está Ya muerto Ya muerto Perfecto Voy a pirar el huesito Chicos Y ala Mira, ahí al fondo Hay un creeper Voy a ir a por él Voy a aprovechar El momento de ir a por el creeper Es el más bípico Que vais a ver Creeper You wanna You wanna Oh Alguien se ha dejado flechitas Ven Toma Esto es una pelea Entre tú y yo Bro ¿Verdad? Me sale Más rentable Que explote Y que reviente El carbón Luego a luego Una araña Y un gato En mi tejado No me lo puedo creer Chavales ¿Qué mierda hacéis ahí? Fuera de mi puta casa Fuera de mi maldita casa ¿Qué cojones? Me ha faltado Y encima se queja el gato Madre mía Madre mía Encima se me queja el gato Me cago ¿Qué le estás haciendo al gato? ¿Qué le estás haciendo al gato? Maldita araña Tengo que poner luces por ahí arriba O algo, ¿eh? Porque han spameado Ven aquí Ven aquí Tú ¿Qué le haces al gato? Ahí está, chavales Me viene genial Voy a poner por aquí Un par de velitas de estas Ya sabéis que esto derrita la nieve Así que F por la nieve, chavales De mi tejado Y vale Entramos Con tranquilidad ¿Cómo va? ¿Cómo va esto, chavales? ¿Cómo va esto? Vale, 22 Va bastante rápido Así que perfecto Y vamos a poner las vallitas Que nos faltan aquí Oye, la verdad es que me está quedando bien La casaca, ¿eh? Yo no lo quiero decir Pero Me la estoy currando, chavales Me la estoy currando poco a poquito Luego iremos colocando cosas automáticas Por supuesto Eso ni lo dudéis ¿Vale? Ni lo dudéis Pero bueno Pondremos esto automático Para que caiga el agua Y aquí ¡Pum! Me limpie todo Y tendremos calabazas Entre otras cosas Y todo eso, ¿vale? Voy a recubrir todo esto Aquí haré un balcón Y bueno, chicos Por lo menos veo que Los demás están bastante bien, chicos Los granjeros están bien cuidados Los he protegido He puesto No he puesto ningún golem de momento Pero yo creo que están bien No hace falta nada más Voy a ver qué tal Esto ya ha terminado ¿Verdad? Sí, perfectísimo ¿Esto qué es? Ah, hierro ligero Vale, ok Vale, chicos Pues voy a hacerme la armadura Aunque tenga una ahí Lógicamente Yo derrochando siempre armaduras Chavales ¿Por qué? ¿Por qué me sobra? Me sobra, me sobra Vale, la pecherita Y si no me equivoco La pecherita No, espérate La pechera ya la tengo tú No, no, no Lo que me hace falta son botitas Botitas, botitas Ahí está Ahí está Tenemos las botitas Tenemos la pechera Perfecto Algún día las encantaremos Que nunca he encantado nada Aunque llevo muchísimo tiempo Jugando a Minecraft Jamás he encantado algo Que es muy triste Lo sé Lo admito Y lo reconozco ¿Vale? Y el escudo Claro que sí Me lo coloco ahí Ahora sí Ahora sí, chavales Ahora sí Perfectísimo Hasta ahora, pachí Y tenemos escudo Tenemos espada Podemos hacer un montón de mierdas Voy a dejar esto aquí Esto aquí Y bueno, aprovechando Que podemos caer por aquí Sin morir En teoría En teoría, ¿vale? Eso lo digo en teoría Porque me he partido las piernas Ocho veces En todo lo que llevo Tenemos que hacer una entrada Más bonita A la maldita esta, ¿eh? A lo mejor un día Hago escalera O alguna cosa así Esas Y ya está, chavales Para entrar y subir Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Patatita Y en busca de aventuras, chicos En busca de aventuras Vamos hacia abajo Voy a ver si puedo entrar A la grieta Donde estaban todos, tío Que es lo que mola Entrar ahí Y fulminarlos, ¿vale? Reventarle la boca Entre otras cosas Claro que sí Creo que era por aquí abajo, ¿no? Chicos Si no me equivoco Así que vamos a entrar ¿Dónde estáis, pequeñitos? ¿Dónde estáis? No hay nadie, tú ¿Siguirá estando el loco este? Vale, esto Necesito el pico, sí o sí ¡Hola! Me ha asustado Lo han visto que me ha asustado Es que no veo, chavales Te siento un poquito despacio, tío Porque no quiero Eso es lo que no quería No quería eso No No quería eso No, es una bruja Hija de Froylen Era una bruja Era una bruja Muere, bruja Muere, 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 muere Aunque muera yo, muere tú conmigo Era una bruja, tío Era una bruja No, tío Era una bruja Qué putada Era una bruja, tú Era una jodida bruja No me lo puedo creer, tío Qué fail, qué fail No sabía que era una bruja, tío Necesitaba leche, chavales Necesitaba leche Si no compré leche, quité La he liado La he liado, chavales La he liado La he liado Miradme Miradme, miradme ahí Miradme, miradme El gilic que se dejó matar por una bruja Claro que sí, chicos Claro que sí Qué fail, eh Esto ha sido un fail totalmente De verdad Hay que admitir Que hay veces que las cosas salen bien Salen mal Pero esto ha sido un fail de cojones Así que bueno, chicos Por el vídeo de hoy Creo que lo vamos a dejar por aquí Os dejo por ahí un par de botones De suscribirse Por si queréis suscribiros Y ver algún otro videito, chicos Que están muy bien Los de Capgeed Los de Rain Rancher, chicos Y entre otros Todos los de mi canal Están muy bien Mentira Pero bueno, chicos Si queréis verlos Ya sabéis Dejanos un grandísimo like Suscribirse Y nos vemos En la próxima, chicos Adiós Chau Chau